Medios occidentales aseguran que varias instalaciones militares rusas en Crimea fueron atacadas. El presidente ruso Vladimir Putin llega a Medio Oriente y como primer parada llega a Emiratos Árabes Unidos buscando elevar el precio del petróleo ruso. Arabia Saudita le pide a Estados Unidos que muestre mucha moderación en las respuestas en contra de ataques por parte de los UTIs de Yemen. Esto para evitar que el conflicto entre Hamas e Israel se expanda. Estados Unidos acusa a cuatro soldados afiliados a Rusia por crímenes de guerra en contra de un ciudadano estadounidense. El ejército chino informó que dos de sus aviones militares de combate siguieron la trayectoria de un patrullero estadounidense sobre el estrecho de Taiwán. Estados Unidos no va a dejar de ayudar a Israel, pero le exige que cuide la vida de los civiles en Gaza. Abróchense los cinturones, porque aquí arrancamos. El Ministerio de la Defensa de Rusia confirmó el día de hoy, peregrinos, que drones militares aparentemente lanzados desde Ucrania atacaron a varias posiciones militares, sobre todo almacenes de municiones y de combustible del ejército ruso en la península de Crimea. Recuerden perfectamente que ya les he mencionado que la península de Crimea está controlada de forma ilegal por los rusos desde el año del 2014, cuando invadieron en aquel año por primera vez el este, el sur y Crimea en Ucrania a los rusos. El objetivo principal con estas acciones en contra de posiciones militares rusas fue acabar con el combustible que Rusia destina hacia sus tropas en Ucrania. La terminal que sufrió más ataques por parte de Rusia en Crimea contenía cerca de 30 tanques cargados de combustible que iban a ser enviados a las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania. Por eso aseguran varios medios occidentales que se trata de un gran golpe en contra de los intereses de Vladimir Putin pero sobre todo en contra de los planes de llevarle los suministros que necesitan a los rusos en el sur y en el este de Ucrania. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa de Rusia aseguró que este objetivo no fue alcanzado ya que estos drones militares fueron derribados por los sistemas de defensa aérea del Kremlin antes de que impactaran en este almacén con 30 tanques de combustible repito, dirigidos hacia las tropas rusas en el este y en el sur de Ucrania. La agencia de noticias Reuters aseguró que no pudo verificar si Rusia decía la verdad de que derribó estos drones o si la información que se está filtrando sobre que los drones sí lograron impactar este almacén de combustible de las tropas rusas en Crimea. Dice Reuters, no se puede verificar en estos momentos quién dice la verdad. Medios de comunicación en Ucrania inclusive fueron más allá y dijeron que los drones militares habían alcanzado otros objetivos alrededor de la península de Crimea, como por ejemplo un estacionamiento militar de helicópteros del ejército ruso, un sistema de radares del Kremlin Nevo-M y un complejo de radar también del ejército ruso P-18 Trek. Pero además los medios en Ucrania aseguran que lo más significativo fue que se acabó por completo con misiles antiaéreos del Kremlin que estaban resguardados en un almacén en Crimea. Se trata de los misiles antiaéreos rusos Baikal-1M. Ucrania no ha hecho comentarios al respecto, es decir que no se han adjudicado estas acciones. El Ministerio de la Defensa de Rusia confirmó que 31 drones militares provenientes supuestamente de Ucrania habían sido derribados sobre la península de Crimea. Recuerden ustedes que la península de Crimea es el objetivo principal de Zelensky, primero porque quieren retomar el control de lo que les quitaron los rusos desde el 2014, pero también porque la península de Crimea es la pieza clave de las cadenas de suministro de poderío militar y de combustible que van hacia las tropas rusas en el sur y en el este de Ucrania. Zelensky sabe perfectamente que si recupere el control de Crimea estaría colapsando las líneas de suministro de poderío militar y de combustible del ejército ruso. ¿Ustedes qué piensan? ¿A quién le creemos? ¿A los rusos que aseguran que tienen todo bajo control y que los drones no alcanzaron su objetivo? ¿O le creemos a medios occidentales ucranianos que aseguran los drones impactaron varios puntos estratégicamente militares importantes del ejército ruso en Ucrania, incluido un almacén de combustible con 30 tanques? Y vámonos rápidamente ahora hasta los Emiratos Árabes Unidos para hablar de la visita que acaba de realizar a Medio Oriente Vladimir Putin y es que precisamente en su primera parada llegó a Emiratos Árabes Unidos antes de viajar a Arabia Saudita, esto para abordar temas de petróleo, del conflicto en Gaza y del tema Ucrania con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos. Pongan mucha atención porque a continuación les voy a decir qué fue exactamente de lo que hablaron el líder emiratí y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Y es que justamente esta visita de Vladimir Putin a Medio Oriente no crean que es de casualidad y es que se da justamente semanas después de que se empezara a caer el precio del petróleo a nivel mundial y que necesita el Kremlin para poder seguir financiando su invasión ilegal a Ucrania pues precisamente necesita que los precios del petróleo estén bastante elevados además países potencias petroleras como Emiratos Árabes Unidos o como Arabia Saudita también necesitan que el precio del petróleo esté por encima de lo que está en estos momentos básicamente vean esta visita de Putin a Medio Oriente como una visita urgente para buscar mecanismos y subir el precio del petróleo que repito, si está bajo el precio del petróleo uno de los países más afectados sobre todo por las sanciones occidentales es precisamente el Kremlin. Recuerden ustedes que la OPEB es la organización de países productores de petróleo en donde están precisamente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos entre otros varios países y la OPEB Plus es estos mismos países junto con países aliados encabezados por Rusia recuerden ustedes que hace ya varios meses la OPEB Plus acordó bajar la producción de barriles de petróleo para aumentar el precio del petróleo a nivel mundial pues esa estrategia ya no les está funcionando porque repito, el precio del petróleo a nivel mundial está cayendo estrepitosamente Vladimir Putin llegó a los Emiratos Árabes Unidos en su avión presidencial que fue escoltado por dos aviones militares de combate rusos desde que salió de Rusia esto por cuestiones de seguridad nacional para evitar que alguien quisiera atacar el avión de Putin Al-Nayan, el líder emiratí, le dio la bienvenida a Vladimir Putin y aseguró que los Emiratos Árabes Unidos y Rusia tienen una extraordinaria relación no solamente en cuestiones económicas sino y sobre todo en cuestiones energéticas refiriéndose al petróleo y el líder de los Emiratos Árabes Unidos también confirmó que los principales temas en la agenda con Vladimir Putin iba a ser el petróleo específicamente su precio el conflicto entre Hamas e Israel el conflicto en Yemen y por supuesto el conflicto en Ucrania una agenda bastante apretada para Putin Putin no llegó solo peregrinos llegó junto a varios altos mandos militares y diplomáticos del Kremlin pero también en esta delegación del Kremlin iban altos funcionarios del petróleo y de niveles económicos del Kremlin recuerden ustedes que desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania y Occidente comenzó a alejarse de Rusia en estos momentos Putin está buscando desesperadamente formar mejores alianzas en América Latina, en África y precisamente en Medio Oriente sin embargo esta es la primera visita que realiza Vladimir Putin a Medio Oriente desde que arrancó el año pasado su invasión a Ucrania los países árabes para el bienestar de sus economías necesitan que el petróleo cueste mucho a nivel mundial y Rusia para financiar su invasión ilegal a Ucrania también lo necesita así al petróleo con un precio muy elevado pues ese precio está cayendo estrepitosamente y es algo que no les gusta para nada a los miembros de la OPEV y mucho menos a los miembros de la OPEV Plus en donde se incluye al Kremlin Vladimir Putin en su discurso no dio detalles de lo que habló con el líder emiratí lo único que dijo es que todo lo malo que está pasando en el mundo tanto en Ucrania como en la franja de Gaza lo único que demuestra es que la política de Estados Unidos es un absoluto fracaso a niveles internacionales y es que hay que decir que desde que arrancó el conflicto entre Israel y Japón Putin ha buscado aumentar sus lazos con los países de Medio Oriente buscando disminuir la influencia de los Estados Unidos algo que muchos expertos aseguran Rusia no puede competir contra Estados Unidos si acaso China sí podría hacerlo ustedes que piensan que creen que se dijo sobre Ucrania creen que los Emiratos Árabes Unidos están presionando a Putin para que ya deje de invadir Ucrania o es un tema que ya se ha olvidado y sobre todo creen que Putin logre su objetivo de convencer a los líderes árabes de bajar aún más la producción de barriles de petróleo para subir el precio de este a nivel mundial creen que Putin tiene razón cuando asegura que el culpable de todo lo que está pasando en el mundo es Estados Unidos y su política internacional basada según Putin en el intervencionismo y vámonos rápidamente hasta el Mar Rojo para hablar en esta siguiente noticia de que Arabia Saudita le solicita a Estados Unidos que sea muy precavido con sus respuestas en contra de los ataques provenientes desde Yemen es decir, en contra de los Ucrania ya hemos hablado en repetidas ocasiones durante estos videos peregrinos de que los Ucrania desde Yemen han lanzado misiles y drones militares en contra de buques comerciales que tienen algo que ver con Israel pero también han intentado atacar a la quinta flota de Estados Unidos que está en esta región pues precisamente debido a todo esto Arabia Saudita le pide a Estados Unidos que ni se le vaya a ocurrir realizar un ataque en contra de los Ucrania todo esto porque Arabia Saudita está intentando que el conflicto no escale y piensa que si Estados Unidos no solamente se defiende sino que lleva a cabo una respuesta en contra de los Ucrania eso va a hacer que el conflicto escale el conflicto entre Israel y Hamas Arabia Saudita dice que tiene información de que todos los ataques por parte de los Ucrania en contra de buques comerciales en el Mar Rojo y en contra de posiciones militares estadounidenses son con motivo de apoyar a los extremistas de Hamas en contra de Israel y de Estados Unidos asegura Arabia Saudita que si se detiene el conflicto entre Israel y Hamas los Ucrania van a dejar de lanzar drones y misiles el Pentágono hasta estos momentos no ha indicado que va a llevar a cabo una acción de respuesta y de represalia en contra de los Ucrania hasta el momento el Pentágono ha asegurado que las únicas acciones que van a realizar los destructores estadounidenses pertenecientes a la quinta flota que están en esta región de Medio Oriente es detener los intentos de que los Ucrania ataquen al territorio de Israel pero ustedes que piensan creen realmente que Estados Unidos se va a mantener así solo defendiéndose o creen que tarde o temprano va a llevar a cabo una respuesta catastrófica lo que podría provocar que la tensión en Medio Oriente se eleve a niveles más internacionales y vámonos rápidamente hasta Washington hacia la capital de los Estados Unidos para hablar en este siguiente tema de que desde Estados Unidos se acaba de acusar a cuatro militares rusos de llevar a cabo crímenes de guerra en contra de un ciudadano estadounidense esto cuando invadieron al principio en el 2022 el territorio ucraniano de forma ilegal y es que aseguran desde Washington el ciudadano estadounidense estaba radicando en esta región invadida por los rusos en Ucrania y cuando lo encontraron los rusos entonces llevaron a cabo crímenes de guerra en contra del ciudadano estadounidense el documento se compone de nueve páginas y en este se demuestra con pruebas supuestamente dice Washington los crímenes de guerra que los soldados rusos llevaron a cabo en contra del ciudadano estadounidense Estados Unidos ha reiterado que los militares rusos torturaron y llevaron a cabo acciones como golpes e interrogatorios muy forzados en contra del ciudadano estadounidense que no tenían nada que ver con el conflicto las acusaciones que está realizando Estados Unidos en contra de estos cuatro militares rusos se basan en el acuerdo de Ginebra que les explico en que consiste y es que en la convención de Ginebra se llevó a cabo un mandamiento internacional de que acciones si y que acciones no eran permitidas en un contexto de guerra y conflicto y obviamente la actura y las acciones de los militares rusos no van acorde a los acuerdos de Ginebra ustedes que piensan ¿creen que estas acusaciones van a tener alguna repercusión en contra de los cuatro militares rusos que supuestamente cometieron estos crímenes de guerra en contra del ciudadano estadounidense? y vámonos rápidamente hasta el estrecho de Taiwán para hablar en esta siguiente noticia de que China denunció a Estados Unidos por el paso de un patrullero de los Estados Unidos a través del estrecho de Taiwán ante esto Pekín dijo que respondió enviando dos jets de combate a vigilar la trayectoria del avión patrullero de los Estados Unidos que repito estaba atravesando el estrecho de Taiwán y seguramente ustedes estarán preguntando pero peregrino ¿qué tiene de malo eso? bueno porque China reconoce que el estrecho de Taiwán es parte íntegra de su territorio mientras que Taiwán y Estados Unidos aseguran que el estrecho de Taiwán corresponde a aguas internacionales el patrullero estadounidense P-8A Poseidón pertenece a la séptima flota de Estados Unidos que opera en la región del Indo-Pacífico y aseguró la séptima flota estadounidense después de este incidente que Estados Unidos no violentó ninguna norma internacional ya que estaba atravesando espacio aéreo internacional y no espacio aéreo chino pero repito que aquí el problema es que China reconoce el estrecho de Taiwán como parte de su territorio no como parte del espacio aéreo internacional la séptima flota dijo que el compromiso de ellos de la séptima flota de Estados Unidos era mantener el Indo-Pacífico libre y seguro de acciones como las de Pekín van a ver ustedes que en los próximos días cuando se acerque el 13 de enero y se lleven a cabo las elecciones en Taiwán vamos a ir viendo cada vez más incidentes de este tipo el problema aquí es que uno de estos incidentes pueda provocar un choque militar entre Taiwán y China o peor aún entre Estados Unidos y Pekín ustedes que piensan creen que el estrecho de Taiwán le corresponde a China creen que se debe de considerar espacio aéreo y marítimo internacional creen realmente que Estados Unidos logre imponer su ley en la región del Indo-Pacífico con la séptima flota que básicamente su objetivo es lo que ellos mismos dicen mantener libre y seguro el Indo-Pacífico y vámonos rápidamente hasta la Franja de Gaza para hablar en esta siguiente noticia de que supuestamente Estados Unidos está presionando en privado fuertemente a Israel para que cuide más la vida de personas inocentes en la Franja de Gaza sin embargo cuando se le preguntó a varios representantes estadounidenses en Israel de si esto iba a conllevar que Estados Unidos detuviera la ayuda militar hacia Israel lo que dijeron los estadounidenses es que eso no estaba a discusión que Estados Unidos bajo cualquier circunstancia iba a seguir manteniendo su apoyo militar y económico a Israel para acabar de una vez y por todas con los extremistas de Hamas desde que terminó la tregua entre Hamas e Israel cerca de 900 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza ¿ustedes qué piensan? ¿creen que por debajo de la mesa Estados Unidos está presionando fuertemente a Israel por lo que está aconteciendo en Gaza? ¿creen que Estados Unidos se atreva a detener el envío de ayuda militar a Israel? y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima